Hola, hola. El desayuno de hoy es un poco de arroz con aguacate y papaya. Como veis, esta papaya está rica, que se clava la cuchara. Así tiene que estar. Voy a barrer un poco esto para acá. Es una manera de comer papaya sin llenarte de las manos de pringue o de papaya. Dicen que la papaya rejuvenece la piel, así que restregar un poco de papaya por la cara, por las manos, te quita las arrugas. Y lo tengo comprobado con el mango y con la papaya que las dos cosas, si son bien dulces, te quitan las arrugas porque tienen fructosa. Así que ya saben, si quieren tener una cara bien joven, no se vayan a la tienda esa que hay por su barrio de productos de cosmética. Y restreganse un poco de papaya por la cara. Y lo otro se lo comen. A ver, esto está, pero bueno, bueno. Esto está bueno. Esto está bueno. Bien, ya llevo apenas un cuarto de papaya que me he comido y ya estoy casi lleno. Lo que pasa es que cuando la papaya ya está bien dulce, sacia. No, 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 no. No, 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 no. Bien, yo ahora con esta papaya, como veis, esta de aquí, me voy a dar por toda la cara. Y luego ya me ducharé de aquí a dos o tres horas, que se tiene que quedar esto, la piel absorbiendo este juguito de papaya. Esto es lo que hace que las arrugas desaparezcan y la piel se tense inmediatamente, no como las cremas esas que te dicen que te curan todo, pero no te hacen nada. Así que ya saben, este truco no me lo ha enseñado nadie, lo he comprobado yo. Y si se puede ponerse la papaya y que te dé un poco el sol, más se tense aún, porque si se seca con el sol, tomando el sol, más bien te va a quedar. Entonces te das por donde tengas arrugas, por los ojos, por la frente y ya le va a quedar la piel hidratada y muy bien. Bueno, esto es todo y nos vemos a la próxima.